hola amigos bienvenidos al canal nuevamente en esta ocasión vamos a rescatar esta laptop que totalmente ya estaba desechada como vemos está totalmente rota no tiene ventiladores no tiene memoria ram y está quebrado todo el cuerpo no tiene teclado no tiene lector de disco en la pantalla al parecer no está estrellada vamos a ver si la podemos recuperar los cableado también vamos a revisar que sirva todo lo que podamos hacerle va a ser importante vamos a tratar de dejarla como en la imagen que les dejo para empezar vamos a empezar a fijar las piezas que están sueltas en este caso lo que son los conectores usb para los dispositivos que serán el teclado y el mouse externo lo vamos a fijar como carecemos de los tornillos vamos a utilizar lo que es el silicón caliente ya que es muy fácil de aplicar rápido secado y es muy versátil nos ayuda a fijar las piezas sin tanto problema y es de enfriamiento muy rápido lo fijamos por los dos lados vamos a cubrir también lo que serían los circuitos externos para que no tengan contacto con ningún cuerpo metálico y no tengamos algún corto también vamos a acomodar y arreglar lo que sería esta esquina del marco de lo que es el cuerpo de la máquina ya que es parte del cuerpo vamos también a pegarlo con lo que es silicón en este caso le vamos a poner más cantidad ya que es una pieza un poco más grande ya lo colocamos vamos a quitarle también este pedazo de cable que tampoco no nos no nos va a servir como está rota la pieza le vamos a colocar un pedacito de plástico del mismo color del mismo cuerpo de otra parte que prácticamente estaba desechada para reforzarlo un poco más sin que estorbe el silicón a lo que serían las partes internas ya que esta parte es el área de refrigeración también vamos a revisar lo que es el botón de encendido en este caso lo vamos a colocar hacia la parte de atrás para que no nos estorbe vamos a ver qué tal bien se acomoda lo que son las tapas tenemos aquí la parte de lo que es parte de lo que es el joystick vamos a acomodarlo vamos a ver si funciona le acomodamos un poco la tapa como no tiene tornillería ya prácticamente le faltan muchas partes también lo vamos a fijar con el silicón en esta parte vamos a tapar lo que es la conexión de la batería porque tampoco tiene pero como tiene partes de conexión lo vamos a aislar para que no tengamos cortos con respecto a lo que es el botón de encendido lo vamos a colocar en este espacio en donde iba la batería para esto lo vamos a fijar con también con silicón para dejarlo fijo y que no se esté moviendo para que no se rompan los los cables más adelante vamos a colocarle un botón propio para que tengamos el encendido del dispositivo quedaría de esta manera también como no tiene ventilador vamos a colocarle este ventilador que conseguimos que no es el tamaño de hecho hasta le sobran cables y tuvimos que probar las conexiones y finalmente lo logramos aquí nos estorba una parte del plástico porque era de otro tamaño el ventilador que tenía lo vamos a quitar con unas pinzas ya que también esta parte está rota y no nos afecta en el funcionamiento de lo que sería la máquina y el ventilador aquí como hicimos las pruebas de conexión con el ventilador quedaron expuestas las las conexiones las vamos a aislar también aprovechando que tenemos el silicón de secado rápido envuelve bastante bien en lugar de ponerle cinta aislante y soldadura lo vamos a colocar de esta manera como va a ser un dispositivo que no se va a mover lo vamos a aislar ya que terminamos lo conectamos a lo que es la placa de la de la laptop y lo vamos a acomodar en el espacio donde va el ventilador cuidando que no lastime ningún elemento de lo que sería la placa del circuito lo vamos a fijar también con el con silicón ya que también todas las partes donde se conectaba con tornillos ya no existen lo colocamos y lo fijamos por varios puntos para que no se mueva el ventilador ya que se lo colocamos le fijamos también por la parte de abajo y esto no va a afectar para nada su funcionamiento vemos que ya va tomando forma ya tapamos lo que es la batería lo que serían las conexiones ya está fijo el ventilador también vemos que también tiene su antena para el wifi afortunadamente y ahora vamos a tratar de darle un poco más de forma también vemos que tiene sus conexiones para el micrófono y para el audífono conseguimos estas dos memorias ram vamos a ver si funcionan ya son unas memorias ram ya un poco pasaditas son de dos gigas de ram cada una en total serían cuatro gigas de ram las colocamos estaban en una máquina ya que no se usaba para el botón de encendido encendido es importante que aquí este pedacito de que le vamos a colocar nos quede bien fijo loco lo tomamos de un control remoto que no usábamos lo vamos a probar para ver si funciona como ya no tiene el botón físico de encendido el botón de goma en la parte de abajo le colocamos un pedacito de papel aluminio para que hiciera el puente en el contacto en el encendido como vemos si prendió y la pantalla se ve que si enciende como hay pedazos de la estructura de la carcasa que están sin nada se puede ver el encendido de la pantalla aquí vemos cómo vamos a colocar el botón que le quitamos a un control remoto que ya no usábamos lo vamos a colocar apenas con un poco de silicón caliente para hacer la prueba para ver si quedó bien colocado si no lo cambiamos de posición vamos a hacer la prueba de encendido y se prendió perfectamente de hecho el botón tiene un botón luminoso que se alcanza a ver ahí y ya como vimos que es la posición adecuada vamos a cubrir el botón por las orillas sin pasarnos de lo que de lo que es la superficie también vamos a tapar lo que es la placa del circuito para no tener contactos y posibles cortos lo vamos a cubrir por todos lados aquí en esta parte tenemos un poco de circuito y también lo vamos a cubrir ya quedó fijo en este caso le cubrimos la pantalla para que no sufra más maltrato usamos estos pedacitos de ángulo de plástico que teníamos por ahí tirados los vamos a usar para reforzar lo que es el lo que es el marco del de la máquina de la pantalla y también vamos a usar un poco de cinta de esta azul para fijar algunas piezas también vamos a usar parte del silicón para fijar estas piezas poco a poco esto irá tomando otro tipo de forma vamos a usar un poco de silicón para fijar estas piezas por las partes de enfrente y por atrás posteriormente las vamos a forrar poco a poco con un poco de cinta para darle un poco de estética a este pedacito de ángulo de plástico repito lo vamos a cortar en tres posiciones en tres partes porque nos van a servir para soporte como si fueran las patas de un mueble vamos a colocarle tres bases a la parte baja de lo que sería la laptop van a servir como soporte para el cuerpo ya que lo cortamos también a las piezas que le colocamos al marco le vamos a hacer unas ranuras para que nuestras ranuras embonen los pedacitos que cortamos así como lo ven aquí en la imagen ya le colocamos también un poco de silicón y también en la parte de en medio lo vamos a colocar así es como ya va tomando forma lo que es la nueva estructura de la computadora esta es la parte de atrás está realmente muy maltratada de hecho el botón de encendido quedó por dentro tenemos que meter el dedo para hacer el encendido de hecho sirve para protegerlo de lo que serían los niños así quedarían los tres pedacitos fijados en la parte de abajo la parte de arriba no se le va a pegar con el silicón lo vamos nada más a tapar con un poco de cinta en la parte de abajo ya avanzamos un poco ya le cubrimos con cinta parte de lo que es la base y también la parte de arriba dejando descubiertas las conexiones de los audífonos y del micrófono vemos y probamos que fue los puertos usb y encontramos que dos de ellos no servían solamente sirve un puerto y como tenemos que conectar el mouse y el teclado tenemos que usar este dispositivo este periférico para que tenga varios puertos usb lo vamos a colocar en una parte donde no nos estorbe que sería por la parte de atrás de lo que sería la pantalla aquí a un lado está el ventilador vamos a colocar un poco de silicón caliente ya como ya vimos en qué parte nos vamos a acomodar la lo que es el periférico de los puertos usb y este puerto tiene pues prácticamente como seis puertos con eso vamos a solucionar el problema el cable lo vamos a fijar también para que no quede movible que no nos estorbe y también que no se maltrate y así quedaría por la parte de atrás y también por la parte de enfrente vamos a ver que lo vamos a dar una vamos a probarlo para ver qué tal funciona vamos a encenderlo recordemos que el botón quedó por dentro vamos a tener que meter el dedo por uno de los orificios tocamos el botón de encendido y incluso el led de lo que es el puerto usb enciende en rojo quiere decir que encendió a la primera no hay ningún problema y vamos a ver que también el ventilador está funcionando perfectamente el nuevo ventilador que le conseguimos vemos la pantalla y ya está cargando lo que sería el sistema de la computadora vamos a conectar a conectarle lo que sería un mouse y también vamos a conectar un teclado también que conseguimos para probar que funcionen perfectamente en la entrada usb y los periféricos que le conectemos a través de este puerto múltiple de usb vemos que él encendió ya la pantalla vamos a quitar el papel que nos servía para proteger la pantalla vemos que la pantalla no está rota el mouse corre perfectamente vamos a revisar en lo que es la esquinita de la pantalla que agarra muy bien lo que es la señal del wifi no tiene problemas de audio y así quedaría totalmente funcional aprovechando este momento este es nuestro canal y los invitamos a que se suscriban al canal muchas gracias aquí en el botoncito rojo de suscribirse y vamos a ver por la parte de arriba que quedaron funcionales los las entradas de los audífonos y del micrófono el ventilador del lado izquierdo en esta parte está sacando muy bien lo que es el aire caliente en la parte de enfrente quedaron lo que son los soportes de las bisagras que unía a la computadora que vamos a meter este pequeño tubito de pvc que encontramos por ahí como una cosa decorativa nada más para aprovechar esas partes de las bisagras si te gustó este vídeo te invitamos a que te suscribas al canal que compartas y que nos regales un like te dejo unas imágenes de cómo quedó el proyecto al final muchísimas gracias y nos vemos en otro vídeo bye